Gracias, buenas tardes. Los restos del oficial que lamentablemente fue asesinado la noche este martes están siendo velados aquí en el Panteón Metropolitano del lado de la Perimetral, sector norte de Guayaquil. A continuación veamos el siguiente reportaje que detalla cómo el oficial se enfrentó a los delincuentes y uno de los proyectiles cegó su vida. Cuatro ladrones llegaron en un vehículo blanco al establecimiento donde venden comida árabe ubicado en la quinta etapa Samanes, norte de Guayaquil. Tres de los sujetos se acercaron a robar a los clientes el negocio. Entre los comensales estaba el policía vestido de civil con su esposa. Él se enfrentó a los individuos y frustró el atraco. Y el compañero policía al repeler ese ataque para evitar que sea asaltado del local de comida se enfrenta con estos tres delincuentes donde recibe un solo impacto de proyectil y arma de fuego. En el cruce de balas uno de los malhechores recibió seis disparos y murió a los pocos segundos. Sus cómplices al verlo abatido escaparon en el carro que estaba estacionado a pocos metros. El agente del orden resultó gravemente herido mientras era trasladado al hospital de la institución murió. Según lo que manifiestan el proyectil lo perfora el pulmón y tiene un desvío hacia el corazón. Es por eso su muerte. En la escena donde se frustró el robo de los peritos de criminalística levantaron dos armas de fuego. El antisocial abatido fue identificado como Josué Rafael Arizala Pérez de 35 años de edad. Está identificado al delincuente. Tienes cuatro antecedentes penales. El último es cometido en el 2019. Todo tiene por asalto y robo y por robo. Ante el suceso se ejecutaron dos allanamientos y se logró identificar a uno de los malhechores que escapó. Se levantaron indicios como teléfonos celulares y vestimenta. El agente asesinado fue identificado como Freddy Lasz Vélez de 39 años de edad. Actualmente estaba encargado de brindar protección a un juez del complejo judicial en Alba Morja. Era sargento segundo y pertenecía al grupo especial móvil antinarcóticos GEMA. Las autoridades le rendirán honores con la presencia del alto mando. Paul Tutibén, 24 horas. La familia del oficial que fue asesinado en Samane 5 han pedido respeto por el dolor. Ellos han impedido el ingreso a la prensa, a la sala de velación. Los restos del policía asesinado serán enterrados mañana en horas de la tarde acá en este cementerio de la vía perimetral.